El Centro de Capacitaciones Laborales es un centro que está funcionando en el Instituto Rainbow desde hace aproximadamente cuatro años. Lo está haciendo de la mano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Villa María y que tiene cursos de capacitación laboral. Nos especializamos en dar cursos relacionados con la actividad laboral como Secretario Administrativo y Ejecutivo, Secretario Jurídico, Gestión de la Empresa Agropecuaria y algunos otros cursos relacionados. Es por eso que en estos momentos este centro está promocionando unos tres cursos nuevos, Estimulación de la Memoria, Técnicas de Estudio y Computación Básico. Es por eso que la licenciada Francisetti está hoy con nosotros para especificar o explicar bien de qué se tratan el curso de Estimulación de la Memoria y el taller de Técnicas de Estudio. Bueno, como decía Débora, en el mes de septiembre vamos a lanzar uno de los talleres que es el de Estimulación de la Memoria que tiene que ver con todos los procesos cognitivos que de alguna u otra manera con el paso del tiempo se tienden a adormecer y que bueno, la función nuestra tiene que ver con estimular todas esas funciones como son la tensión, la concentración para que dé como resultado una mejor memoria tanto a corto como a largo plazo. Una de las cuestiones que también trabajamos son aquellas que tienen que ver con anécdotas y vivencias del pasado, del ayer y que de alguna manera tienen su incidencia en el hoy. Entonces bueno, a través de distintas técnicas lúdicas basadas en el juego buscamos traerlas y de esa manera estimularlas. Bueno, está dirigido a personas mayores de 50 años que ya con el paso del tiempo van dejando lo que es la cuestión laboral y bueno, para estimular esas cuestiones que se tienden a dejar buscamos trabajar con esas personas, ya sean jubiladas o que están a un paso de hacerlo, las esperamos. Bueno, el curso está pensado para llevarse a cabo durante tres meses, una vez por semana, de una hora y media y bueno, el trabajo es básicamente práctico en donde trabajamos en grupos reducidos, aprendemos del trabajo en equipo, de compartir vivencias y bueno, siempre buscando también que el mate esté por medio para hacerlo más placentero todavía a la actividad y no venir exclusivamente como a recibir una clase, sino a aprender todos de todos. Bueno, otro de los cursos que el Centro de Capacitación Laboral tiene pensado llevar a cabo es el de técnicas de estudio, el cual está dirigido a alumnos de todos los niveles educativos, tanto primarios como secundarios. Bueno, también invitamos a aquellos alumnos que hoy por hoy ya están cursando a un nivel terciario o universitario a que se lleguen para conocer cuáles son las técnicas que podemos trabajar y así fortalecerlos para lo que es el estudio en sí. Bueno, una de las técnicas, entre tantas que tenemos pensado trabajar, tiene que ver con la fluidez lectora, que como bien sabemos es uno de los principales aspectos que debemos fortalecer para luego poder trabajar las técnicas siguientes y así apropiarnos de los saberes que los libros y la bibliografía nos ofrecen. Bueno, otra de las técnicas que tenemos pensado llevar a cabo tiene que ver con la extracción de ideas principales, ideas secundarias, poder hacer resúmenes, cuadros, mapas conceptuales, síntesis, bueno, todo tipo de técnicas que nos ayude de alguna manera a acercarnos mejor al conocimiento. Bueno, básicamente nos queda más que invitarlos a que se acerquen aquí al instituto para, por supuesto, averiguar e inscribirse y comenzar a trabajar con nosotros en estos talleres, sobre todo para las personas mayores que, bueno, básicamente hay muy pocas actividades para desarrollar, sobre todo para esta edad. El taller de la estimulación de la memoria es muy importante, es muy lindo, interesante, es muy activo, así que lo van a disfrutar muchísimo. Al igual que el taller de, o el curso de computación, que está básicamente armado también para la gente adulta, que tiene una computadora, quiere aprender algo, a manejarla o manejarse con internet, por ejemplo, pueden llegarse, nosotros estamos trabajando también en eso. Bueno, para seguir comentándoles, los cursos se dicten una vez por semana, duran aproximadamente entre una hora y media y dos horas, según lo que estén, lo que deseen realizar, y por sobre todas las cosas, remarcar y resaltar que tienen la posibilidad de hacerlos aquí en Oliva, sin tener que viajar a otro lugar, este, para tener un curso importante, algo útil y necesario hoy en día. Así que los esperamos a todos que se lleguen a nuestro instituto. ¡Gracias!